Agradecerle a Alejandra que lleva adelante nuestra Unidad de Empleo y Capacitación. Unidad de Empleo y Capacitación, nuestro centro municipal, que ha certificado normas y normas de candidato. No todas las oficinas de Empleo y Capacitación de la Argentina tienen este estándar, este nivel. Así que, como siempre, gracias por el empeño. Gracias a cada uno de los que ha ido colaborando con esta forma de hacer política, también que se quiere forma de gobernar, que es dar las herramientas. Hay dos formas de hacer las cosas, bien o mal. Nosotros elegimos hacerla bien. Algunos, en algún momento de nuestra historia, elegían dar una caja o una bolsa de comida. Nosotros elegimos dar las herramientas para que cada uno, sea el que con el fruto de su esfuerzo, se gane su trabajo, su pan y la mejor forma que tenemos de seguir educando y de generar ciudadanos como los que queremos en general. Y hoy, con un nuevo récord, porque de 110 inscritos, lo decía el locutor, tenemos 96 chicos y chicas, mujeres y hombres, vecinos al fin, que terminaron y que hoy van a estar recibiendo este certificado que acredita. En el caso incluso de la Reynatía van a tener una credencial especial, lo cual le da valor a su esfuerzo. Más de 500 vecinos y vecinas de General Roca pasando y acreditándose en esos certificados que vamos a estar entregando. Desde el año 2006, que nuestro ex-internet tuvo esta gran idea de dar herramientas a los vecinos para que se ganen su esfuerzo, desde el año 2006 llevamos más de 2.271 chicos, chicas, mujeres y hombres capacitados. Esto, para nosotros, es desarrollo social. Este es el camino para seguir transformando nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra Argentina. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones. Este es el fruto de su esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!